Eternals expande el universo cinematográfico Marvel como pocas películas lo hicieron antes, con un gran elenco de personajes, un gran alcance y una historia de fondo que abarca miles de años. También está llena de easter eggs y referencias a otras películas del UCM y más allá. Al interpretar a Cersei, Gemma Chan se une al antaño, escaso y ahora creciente, club de los dobles del universo cinematográfico Marvel. Por si no lo recuerdas, Chan interpretó a la francotiradora Creamy Nerva en Capitana Marvel del 2019, aunque se te podría perdonar que no te dieras cuenta, con la actriz de Crazy Rich Asians, siendo básicamente irreconocible bajo capas de maquillaje azul. Es una de las pocas actrices que interpretó diferentes personajes dentro del UCM, pero si incluimos otras películas basadas en Marvel Comics de Fox, Sony o la marca Marvel Knights de Marvel Studios que no pertenece al UCM, muchos actores interpretaron varios personajes. Esto incluye a Chris Evans, que interpretó a Johnny Storm en las películas de Los Cuatro Fantásticos de Fox antes de vestirse como Steve Rogers, Josh Brolin, que interpretó a Cable en Deadpool 2 de Fox, además de a Thanos en el UCM, y Drizelva, que apareció como Monroe en Ghost Rider, Espíritu de Venganza el mismo año que empezó a interpretar a Heimdall en las películas de Thor, Michael B. Jordan, que también interpretó a Johnny Storm antes de convertirse en Killmonger y aún más. A este grupo se unirá pronto Aaron Taylor Johnson, programado para interpretar a Kraven, el cazador para Sony, visto anteriormente como Quicksilver en Avengers Era de Ultrón, y Mahershala Ali, que pronto protagonizará a Blade tras ser visto previamente en Luke Cage. Eternals se dice que tendrá lugar aproximadamente ocho meses después de Avengers Endgame, más o menos al mismo tiempo que los eventos de Spider-Man lejos de casa. Cuando Ajak se une con Acharis, ella menciona los eventos sísmicos de Avengers Infinity War y Endgame. Según ella, el borrado disruptivo y el regreso de tanta gente en el universo proporcionó la energía necesaria para poner en marcha la aparición, la amenaza destructora del mundo en el centro de la trama de Eternals. Más tarde, Dane Whitman saca a relucir una pregunta relevante sobre la implicación o no de los Eternos en esos acontecimientos. Cersei justifica la ausencia de los Eternos diciendo que la humanidad nunca habría tenido la oportunidad de desarrollarse si los super seres se hubieran pasado miles de años interviniendo en cada crisis, lo cual tiene sentido. Aunque no quede bien, incluso Pepper Pot se adaptó para luchar contra Thanos. Entre otras referencias a eventos recientes del UCM, hay un noticiero sobre el sospechoso terremoto de la película, y se escucha a alguien especulando que podría tener algo que ver con el blip. Aunque sucedió muchas veces en los cómics, hasta ahora los universos de Marvel y DC aún no chocaron en la pantalla. Eso da importancia a un par de líneas llamativas en Eternals. La primera tiene lugar cuando la mayoría de los Eternos se reúnen para una fiesta en la Australia actual, y algunos del grupo se ponen al día por primera vez en siglos. Cuando Gilgamesh se encuentra con el amigo documentalista de Kingo, le pregunta si cumple la misma función que Alfred en Batman. El segundo caso ocurre luego, cuando Icaris visita a Chicago y a la familia humana de Fastos. Cuando Icaris se encuentra con el hijo de Fastos, el niño comenta que lo vio en los reportajes de televisión sobre los ataques de los Deviants y que lo reconoce como cierto superhéroe. Ahora, más que nunca, parece seguro decir que la mayoría de los personajes del UCM saben quiénes son Superman, Batman, Mujer Maravilla, Linterna Verde y el resto, aunque solo sea porque vieron muchas de las mismas películas y programas de televisión que nosotros. El UCM lleva en marcha desde el 2008, pero Marvel Studios sigue intentando alborotar a los adolescentes con referencias oportunas a medida que pasan los años. ¿Fortnite? ¿Alguien? El ejemplo más evidente de esto en Eternals es la escena post-créditos de la película, que trae a Harry Styles al UCM. Pero otro acto musical mega popular también recibe una mención en esta película, el fenómeno mundial conocido como BTS. La primera vez que vemos a Kingo en la actualidad, ¿parece que se lo está pasando genial? El Eterno es una estrella de Bollywood que convenció al mundo de que su padre, en secreto, y su abuelo, también en secreto, eran actores de Bollywood de generaciones pasadas. Como nunca parece mayor, Kingo lleva décadas protagonizando películas de Bollywood con nombres como Shadow Warrior II, Voyage of Time. Mientras explica que su carrera en el mundo del espectáculo a sus supuestos amigos de la universidad, Kingo hace referencia a BTS. En unos instantes pasamos a la siguiente escena, marcada por la canción Friends de BTS. A medida que Eternals termina, el grupo reunido hace todo lo posible para detener la aparición de Tiamat. Fastos especula que si todos los Eternos combinaran sus poderes, podría ser suficiente para crear algo que él llama la Unimente, permitiéndoles detener el fin del mundo. Si conoces a los Eternos por los cómics, sabes que esto no es una mera especulación. En efecto, los Eternos emplearon la Unimente en múltiples ocasiones, que a veces se manifestó en la página del cómic como un ser sin género de luz, mente y energía pura. Normalmente, solo el primer Eterno puede invocar a la Unimente, por lo que en la película se ve a la Cersei de Gemma Chan tomando el mando. La Unimente nunca parece adoptar la forma de un ser, pero está claro que los Eternos restantes se unieron para apoyar la hipótesis de Fastos, vinculando sus mentes y volviéndose más poderosos como equipo que por separado. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre el universo cinematográfico Marvel vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.